Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Mucho gusto saludarlos, ahora estoy aprovechando que tuve que hacer un funeral el día de ayer en la capilla que está con límite con Nevada, allá en Colville, y entonces aprovechando que mi automóvil necesita servicio de cambio de aceite, rotación de llantas, así que me vine de una vez para no ir y venir hasta mi parroquia, así que ahora estoy aquí en Reno y en un lugar muy bonito y escogí este lugar para poder comunicarme con ustedes. Bueno, pues el día de hoy es el día del perpetuo socorro, esto se debe a una imagen que fue encontrada en Croacia y que alguien, canijo, en el año de 1500 se la robó de la iglesia, la escondió en su maleta y se embarcó a Italia. Y en el camino hubo una gran tempestad y entonces él sacó la imagen, todos los marineros se encomendaron a la imagen del perpetuo socorro y pudieron sobrevivir. Él la llevó a Italia y se le entregó a un amigo muy cercano para que la escondiera, pero este amigo tuvo una visión de la Virgen que le decía que la entregara a una iglesia. Se entregó a una iglesia de los Agustinos en Roma cerca de la Santa María la Mayor y ahí permaneció durante tres siglos hasta que entró Napoleón y destruyó como 30 iglesias ahí en Roma y posteriormente se reconstruyó alguien que tenía dinero, se compró el terreno y reconstruyó la iglesia donde había sido puesta esta imagen originalmente y ahí permanece hasta el día de hoy. La imagen es una imagen de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos, mientras los ángeles, dos ángeles le muestran la cruz y los instrumentos de martirio de Cristo en la cruz. Y el niño está asustado y toma de la mano a María Santísima que lo protege. Entonces esta es la imagen del perpetuo socorro que es venerada y que su celebración se da precisamente el día de hoy. Bueno, y el evangelio de hoy está muy interesante porque Jesús dice no echen las cosas santas a los perros, ni echen las perlas a los cerdos, porque ellos las van a disotear y luego se van a volver contra ustedes y los van a destruir. Así que hay que tener cuidado de no desperdiciar ni dar cosas santas ni sabias a quienes no son capaces de entenderlo. Entonces, en otras palabras, no hay más sordo que el que no quiere oír, ni hay más riego que el que no quiere ver. Hay cosas muy sagradas, muy valiosas que no se deben de dar a quien no lo merece. Recuerdo que cuando estaba en Lomas de Plateros, yo digo Lomas de Rateros, en Miscuac, en la iglesia de San Jerónimo Emiliani, había una, mi secretaria, que ahora tiene Alzheimer's, y es muy linda ella, yo quise darle un regalo muy especial por el valor que tenía. Entonces, había ido a bucear a Acapulco con Rodolfo de Anda en esa ocasión y bajé cincuenta metros de profundidad. Allí encontré una ramita de, vi un coral negro y me llevé una ramita pequeñita. Entonces, le mandé a poner un casquillo de oro para tenerla, como dije, el coral negro es muy valioso. Este, pero no quise arrancar más que una pequeña ramita por conservar la ecología. Bueno, pues esa ramita que vale más que el oro. Se la quise dar de regalo a esa señora, que la quiero mucho, y entonces se la envolvió en una cajita con todo, un monito y todo. Y entonces se la entregué y entonces sus hijas dijeron, mami, ¿qué te regaló el padre? Dice, hay esta ramita de plástico. ¿Cómo de que de plástico trae para acá? Este, o sea, realmente ella no tenía idea de lo que estaba recibiendo, pero realmente no hay que dar cosas de valor, o me refiero a cosas morales, o cosas valiosas moralmente, a quien no está dispuesto a recibirlo. Y esto puede traducirse en relaciones de afecto, de amor, de cariño, de, este, a quienes no saben recibirlo. Hay personas que se dan completamente, pero a la persona equivocada, y la persona no sabe valorar los méritos, el ejercicio, lo que hace entregado y no lo aprecia. Entonces, sé muy selectivo en ese sentido. Hay que dar amor a todo mundo, pero que no todo mundo es capaz de entender las cosas. Por ejemplo, hay chairos que están fascinados y siguen ciegamente a un presidente que les lava el coco y que siempre dice que aquellos que no están a favor suyos son en contra de él. Y por más que les expliques que lo que está transformando es un país que funcionaba bien pese a la corrupción y pese a todo lo que ataca, y sin embargo ha venido a destruir todo lo que está funcionando. Y por más que les haces ver que no ha hecho cosas positivas, sino ha destruido todo y que no hay nada, ellos siguen fieles y siguen ciegos y siguen siendo acarreados, siguen siendo constantes. O sea, no entienden realmente lo que hay de verdad. Entonces, no des las perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Pero por otra parte dice, traten a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. Esa es la regla de oro. Nunca le hagas nada a nadie que no quieras que otros te hagan a ti. Y trata a los demás con el mismo cariño, respeto y dignidad que quisieras que otros te tratarán a ti. Eso es lo importante. Ahora, pues va en esa regla de oro que si la ponemos en práctica, seas católico o no seas católico, te va a poder funcionar muy bien. ¿Ok? Esto es el evangelio de hoy. Mi querida Juanita, no sé si ya estés al aire, ya me puedas hablar. ¿Qué más tenemos el día de hoy, mi querida amiga? Yo sigo sin oírte, mi querida Juanita. O sea, este, no sigo sin oírte. Sí, aquí estamos, Padre. Ahora sí, ya te oigo, mira. Gracias, Padre. Ahora sí, Chata. Sí, a ver. Sí, lo que le decía es que tenemos preguntas. Pregúntame, para eso estamos. Bueno, claro que sí, aquí le dejaron esta pregunta. Le pregunta que ella, este, se quedó con esta duda, ¿verdad? Porque José de Arimatea habla de él cuando pasaba por el lugar donde Jesús fue crucificado. Dice que él plantó ahí un árbol, como en la tierra, ¿verdad? En ese lugar, en la, dice que lo que le puede, no le dejó claro, es que dice que la mañana siguiente creció allí un árbol. Que si esto es un mito o es verdad, ella le pregunta. Mira, en las Sagradas Escrituras no se menciona nada de eso. Se menciona que José de Arimatea tenía una tumba cerca de donde Jesús fue crucificado. Recordemos que hoy en día, para ir a la tumba de Jesús, hay que bajar por una serie de calles estrechas. Y en lugar de subir el Calvario, tienes que bajar. Y finalmente encuentras la tumba dentro de una iglesia. Este, ya no se parece nada a como hubiera sido originalmente. Pero te imaginas, por ejemplo, que Jesucristo fue sepultado, uy, en un cementerio muy distante del lugar de crucifixión, ¿no? Háganle cuenta que donde yo estoy, lo crucificaron, y donde están esos arcos, lo sepultaron. A esa distancia, no es tan lejos. El Monte Calvario se llamaba así porque tenía una roca grande en forma de calavera. Este, y fue crucificado allí Jesús. Hoy en día ya no se ve ni la calavera ni nada porque fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, que destruyó el templo de Jerusalén y destruyó también esa roca en forma de calavera. Queda señalado el lugar donde Cristo fue crucificado con una estrella de plata. Me imagino que tiene una mujer donde estuvo la cruz de Cristo. El sepulcro de Cristo está cubierto por mármol y está dentro de esa iglesia que es a cargo de los ortodoxos. Los franciscanos también comparten, y también están los cortos y demás. Se habla en las escrituras de que José de Arimatea tenía una tumba nueva que no se había ocupado, y que se la entregó donde se depositó a Jesús allí. Este, y se cubrió con una roca, era una cueva. Era, normalmente era como se hacía, una roca gigante, redonda, se cubría la entrada de la tumba. Y cuando van las mujeres, las tres Marías, María Keofás, María la de Santiago y María Magdalena, van a ungir el cuerpo de Jesús, siempre ocupaban cómo harían para mover esa roca tan grande. Y resulta que ya estaba abierta, Cristo había resucitado. No se menciona nada de ningún árbol que haya plantado José de Arimatea, ni creo que hubiera sido necesaria, ya que era un terreno pedregoso. Sin embargo, hay, no solamente nos basamos en los evangelios, sino que hay otros estudios como serían los escritos de Flavio Josefo, que nos habla precisamente de, Flavio Josefo habla de todo lo que sucedió con el Imperio Romano en sus diferentes guerras, y menciona también a Jesucristo. Entonces, tenemos forma de comprobar históricamente. Por otra parte, están los evangelios apócrifos. Se llaman apócrifos porque son falsos. Sin embargo, los tenemos como un estudio colateral para poder entender costumbres y tradiciones de aquella época. Entonces, ahí nos narran leyendas o situaciones que se comunicaban de generación en generación. Pero no es la primera vez que oigo de eso, pero a fin de cuentas no sería importante, ni yo creo que es más que nada una leyenda lo que existe ahí, pero realmente no tiene la mayor importancia. Muy bien, mi querida Juanita, ¿qué más tenemos? No te oigo. Habíamos cerrado un poquito. Ahora sí. Miren la otra pregunta que le tienen, dice que cuál es el número de papas que han transcurrido desde San Pedro. Hasta el Papa Francisco son 266 papas los que ha habido en la iglesia. Le preguntan si sabe cuál es el que ha durado menos tiempo. ¿El que ha durado menos? Sí. Uy, yo no te sabría decir con exactitud, pero Juan Pablo I, Albino Luciani, que sucedió a Pablo VI, quiso tomar el nombre de Juan Pablo, por Juan XXIII que empezó el Concilio Vaticano II y Pablo VI que lo consumió. Al morir Pablo VI, Albino Luciani, patriarca de Venecia, un papa muy simpático, con una sonrisa hermosa, fue nombrado papa y estábamos muy felices porque era un papa muy amable, muy cariñoso, tiene un libro escrito que se llama, que a partir de comentarios que hacía en un periódico, se llamaba su sección a los ilustrísimos señores y ese libro se contiene, se permanece como ilustrísimos señores que tienen unas cartas muy bellas a Pinocho, a Dickens, a Charles Dickens, a diferentes personajes de la historia y vale la pena que lo compren. A lo mejor aquí en la librería lo pueden encontrar. Bien, Juan Pablo I duró 30 días, nada más, y de un de repente amaneció muerto con una sonrisa en su rostro y con el libro de Camino en sus manos. No, imitación de Cristo, perdón, imitación de Cristo. Y entonces él murió y entonces empezaron a leyendo de que a lo mejor lo envenenaron, se hizo una película, muerte en el Vaticano y demás, porque parecía que gozaba de buena salud, pero a fin de cuentas el hecho de que era una persona mayor y que pues toda la impresión y toda la responsabilidad del papado se determinó que había tenido un paro cateático. Entonces la historia que yo sepa es el papa que duró 30 días, pero a lo mejor no dudo, después de 266 papas debe de haber alguno que haya durado menos. ¿Ok? Bueno. La siguiente pregunta que le hacen ¿cuántos o cuáles son los dogmas marianos? Bueno, de hecho son cuatro los dogmas marianos. Ajá. ¿Qué es un dogma? Algo que la iglesia determina sin lugar a dudas y que no hay forma de dudar o cuestionar al respecto. Esto es algo que el papa desde su posición de la cátedra de San Pedro, o sea, en su posesión papal en la cual Cristo le dijo a Pedro tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra desatado será en el cielo, lo que desates en la tierra desatado será en el cielo. Desde esta manera el papa tiene la autoridad de atar y desatar. Es decir, cuando habla en su posición ex cátedra, o sea, desde la silla de San Pedro o desde su posición papal como este sucesor de San Pedro, habla de tal manera que no se puede poner en duda y que es un dogma. Respecto a María Santísima, el primer dogma se hizo en el año 433 en el concilio de Éfeso donde se declara a María Madre de Dios. Es decir, ahí hubo un pleito de que si María era la madre del cuerpo de Cristo que si María era madre de que era mal llamada madre de Dios, o sea, habría que llamarle madre de Dios encarnado, pero la iglesia definió que era María madre de Dios. Por eso el ave María que antes se rezaba solamente Dios se salve y María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el punto de tu vientre Jesús. Entonces se le agregó Santa María madre de Dios. al ave María y luego ya después ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte también. Se agregó posteriormente cuando hubo una epidemia la peste negra en Europa entonces se agregó ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Este primer dogma fue en Éfeso posteriormente viene el concilio de Constantinopla en el año en el año 553 donde se define que María es virgen permanentemente antes durante y después del parto María permaneció virgen eso fue en el concilio de Constantinopla ahora posteriormente en el año 1854 el 8 de diciembre de 1854 el Papa León 13 define la inmaculada concepción de María es decir que María fue concebida por una por un privilegio especial entendiendo de que María iba a llevar al verbo encarnado a Dios mismo en su vientre entonces por un privilegio especial ella nació sin pecado original entonces eso lo definió el Papa León 13 el 8 de diciembre de 1854 y el último dogma mariano lo definió el Papa Pío 12 en el año de 1850 en noviembre de 1850 cuando define que María fue llevada al cielo asunta al cielo la asunción de María esos son los cuatro dogmas marianos ok bueno ahora cuéntame mi querida Juanita tenemos alguna otra pregunta chisme comentario comentario bueno le enviamos saludos a María Mendoza que está unida pues aquí en la programación y a César Gutiérrez también le envía saludos y le felicita por su sabiduría padre válgame dios no bueno y también a Jack como lo decía Zenón yo solo sé que no he cenado pero es muy temprano para cenar así que bueno también este Jack le envía saludos y también le menciona dice una amiga recomienda ver películas nos pero yo no sé si yo no entiendo esa palabra dice para usarla dice a manera de reflexión pero no opino igual prefiero películas con mensajes más positivos dice usted que recomienda no te entendía a ver que recomiende alguna película o que ella dice que una amiga una amiga le recomienda ver películas nos fearatus no sé esa palabra que le quiere decir dice que es para usarla de manera de reflexión entonces cuando ella dice que no opina igual que prefiere películas con mensaje más positivo cuando estudié producción de cine decía en la universidad si quieres dar un mensaje utiliza Western Union que era lo de el servicio de mensajería de telégrafos todavía existían los telégrafos este pero mira en la universidad teníamos que ver películas al por mayor de arte ¿no? y este y ver películas algunas que tenía que ver lo que era el contenido ahí se descubre por ejemplo las películas americanas son muy diferentes a las europeas las europeas tratan más de lo que es el sentido simbólico humanista tienen tomas muy largas y demás y aquí en Estados Unidos es mucha acción también la clave para triunfar es tetas y trasero o sea que había que mostrar sexo para triunfar la idea es cuando estuve estudiando cinematografía ya no podía disfrutar de las películas porque todo estaba viendo los errores que se cometían o estaba viendo por ejemplo la iluminación estaba viendo los efectos de sonido estaba viendo un montón de cosas y no podía disfrutar de la película entonces dije a volar mejor voy a disfrutar las películas y voy a seleccionarla no por la opinión de los críticos de cine o si es algo muy bueno sino voy a decir esa película me gustó esta película no me gustó esa película me divirtió esa película no entonces las películas la primera la primera opción sería ve películas que puedas disfrutar que te gusten y que te encanten este ojalá que tus gustos sean refinados porque si ves películas de asesinatos de crímenes y todo eso vas a acabar pensando que es lo normal si ves películas de sexo vas a pensar que es lo normal ponerle el cuerno a cualquiera o tener sexo con quien sea si ves películas de narcotraficantes vas a pensar que está bien entonces recuerda que nos alimentamos con lo que entra a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos así que busca películas que te agraden este pero también cultura significa conocer de todo no que no necesariamente gustarte todo yo no me gusta la música del hip hop el rap o los narco corridos pero los conozco pero eso no quiere decir que sea mi preferencia entonces date la oportunidad de ver películas que te diviertan y que te entretengan la clave es esto empieza a ver una película si en 10 minutos no te gustó cámbiala los 10 primeros minutos de una película es lo que te introduce a lo que va a ser el tema de la película si una película no te gusta 10 minutos olvídate de ella ok y ve lo que te dé tu regalada gana siempre y cuando no afecte a tu conciencia no afecte a tu gusto no tienes por qué sufrir viendo una película entiendo ok ok mi querida Juanita échale ganas porque no te oigo así que fuerte la voz ok o sube el volumen ok claro que sí aquí también le preguntan que hay 7 clases de árboles considerados sagrados y que existen en el mundo uno lo enumeran como el árbol de tule el roble de abram el eucalipto y el espino sagrado el árbol de bolde y bueno otros más aquí no los anotamos bien pero usted sabe voy a acercar mi oído porque hay mucho ruido como puedes ver estamos hablando de abram y del espino sagrado a ver repíteme otra vez la pregunta si verdad esta persona le pregunta que ella leyendo y eso vio que hay 7 clases de árboles considerados sagrados y que existen en el mundo por aquí no se enumeraba uno como el árbol del tule o el roble de abram o el de eucalipto o espino sagrado el árbol del baile y algo así usted que le puede aclarar sobre esto si se habla que son sagrados o porque dice eso mira el hecho de que se mencionen las sagradas escrituras no quiere decir que sean sagrados ok es decir muchas cosas se dan y se mencionan ahí cerca digo se mencionan las sagradas escrituras pero eso no los hace sagrados por ejemplo este la zarza ardiente es decir esa zarza donde Dios se manifiesta ante ante Moisés actualmente en el al pie del monte Sinaí existe un convento de Santa Catalina este donde se conserva tanto lo la zarza que ha crecido y que ha sido abundante la tradición dice que ahí está desde hace más de 7000 años y yo estuve allí corté un poquito de esa una ramita de esa zarza y no pude arrancar más porque estoy chaparrito a comparación de lo alto que está la zarza pero pude alcanzar a cortar una ramita de esa zarza este también ahí juntito está el pozo donde las jóvenes pastoras estaban dando de beber a su rebaño cuando llegaron las maloras y querían abusar de ellas y llegó Moisés y ahí con su bastón los corrió a trancar y salieron huyendo y entonces en agradecimiento lo invitaron a comer lo presentaron al papá y se casó con Sara bueno este eso digo se menciona la zarza ardiente pero también por ejemplo mi hermano Sergio cuando estaba como encargado de la pastoral de la Basílica de Guadalupe leía precisamente en el Nicanopowa que la Virgen le salió al encuentro a Juan Diego cerca de un Aguauplatle y que entonces investigó donde estaba ese Aguauplatle y fue hasta Cuernavaca a comprar uno y lo trajo y lo puso ahí en este en cerca de donde está la columna donde conmemora que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego mi hermano sembró ese Aguauplatle este pero es solamente no se venera el árbol se mencionan varios árboles en la Biblia pero no quiere decir que es que sean santos ok bueno muy bien voy a acercar mi oído otra vez para que me hable ok padre mire otra pregunta cuál es la razón por la que se dice que dos hombres que no murieron y lo dice en la Biblia uno fue Enoch y el otro fue Elías a qué se refiere con eso ok de Enoch no sé porque el hecho de que no se mencione que haya muerto no quiere decir que no se haya muerto Elías fue llevado al cielo en una en un carruaje de fuego este delante de Eliseo este ante la vista de Eliseo fue arrebatado de Moisés por ejemplo no se sabe dónde murió porque él no quiso que lo acompañaran para que no se requiera una tumba y que fuera un centro de veneración entonces Moisés se retiró al desierto a morir es lo que dicen las escrituras sin embargo recordemos que en la transfiguración de nuestro señor Jesucristo en el monte Tabor los apóstoles lo ven platicando con Moisés y con Elías con Elías que representa a los profetas y Moisés que representa a la ley de tal manera que la ley y los profetas se cumplen en el Mesías que es Cristo y lo reconocen como el Mesías pero este también digo nada más se sabe de ellos que hayan sido que no hayan muerto pero de los demás no porque no se mencione su muerte quiere decir que sigan vivos bueno pues muchas gracias a ver nos va a dar un tour ahí para ver no dime no nada más la siguiente pregunta que tengo aquí dice que si el espino sagrado es de la misma clase con la que se hizo la corona de espinas cuando que le pusieron a Jesucristo cuando lo posificaron a ver de la misma clase que cosa el árbol que se hizo la corona de espinas que árbol que se así que si así se le nombra el espino sagrado mira del espino sagrado no se no se tiene idea ni se sabe dónde está ni nada por el estilo fue algo improvisado por los soldados queriendo burlarse de Jesús que este los la gente lo acusaba de ser el rey de los judíos entonces a alguien se le ocurrió hacer un casco de espinas vete a saber dónde estarían las espinas trenzaron las espinas hicieron una forma de casco no era una corona era un casco ese se lo colocaron sobre la cabeza la tradición dice que esa corona de espinas fue rescatada por el rey de francia san luis rey de francia que se la entregó a alguien recordemos que santa helena la madre de constantino fue a a tierra santa apoyada por su hijo y ella trató de rescatar los lugares santos donde la tradición decía que había sido crucificado Jesús y demás tengamos en cuenta que después de la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito se levantó se levantaron en una iglesia a Diana en el lugar donde sería el monte Calvario el lugar de la crucifixión y Helena destruyó ese templo de Diana y rescató las antiguas los antiguos restos de una pequeña iglesia y lo que decía la tradición ella también descubrió la este la verdadera cruz de Cristo y se trajo muchas reliquias está de hecho en su casa cerca de el palacio donde vivía Constantino le hizo una casa a su mamá Helena que ahora es la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén ahí hay varias reliquias de la crucifixión pero se cuenta que Luis rey de Francia conservó la corona de Cristo y que incluso para ser penitencia él mismo se la colocaba en la cabeza esa lo que es la tradición de esa corona de Cristo le mandó a hacer una iglesia en el río Sena donde hay una vifilcación y hay una pequeña iglesia que es la isla de la corona donde hizo una pequeña iglesia una pequeña capilla donde colocó la corona de Cristo actualmente se encontraba en la iglesia de Noferdán la catedral con una urna de vidrio este y fue rescatada cuando se descendió la catedral fue rescatada por los bomberos y por algunos padres que se quedaron ahí para rescatar varias reliquias así que está protegida que por cierto hoy vi que ya se está terminando de restaurar la catedral de Notre Dame y que va a haber una nueva se aprovechó para hacer un nuevo baldagino un nuevo presbiterio este y está muy interesante eso lo pueden ustedes encontrar en las noticias de Zenit que son noticias del Vaticano Zenit con Z-E-N-I-T Zenit este pueden ver ahí las imágenes de la catedral de Notre Dame pero de ese lugar donde se tomó las espinas yo creo que fue improvisado y seguramente ya no existe ok no te oigo mi sufrida Juanita sube el volumen no te oigo el huerto de los olivos padre el huerto de los olivos está si existe como se que ha viajado el huerto de los olivos es lo que hay una iglesia que se construyó ahí en el huerto de los olivos y que fue incendiada que que se quemó completamente y entonces todas las naciones contribuyeron para la reconstrucción de esta nueva iglesia que se conoce como la iglesia de las naciones dentro de esa iglesia está una roca plana antes del altar donde yo he tenido el privilegio de celebrar la misa para mí es muy impresionante porque Getsemaní es el momento crucial para Jesús porque él sabe lo que viene él sabe que va a ser traicionado él tiene miedo y lo confiesa padre si es posible aparta de mí ese cáliz pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad la voluntad del padre no es que Cristo muera la voluntad del padre es no intervenir en la historia sino que Cristo no fue asesinado crucificado por voluntad del padre sino por voluntad nuestra por todas las circunstancias y toda la condenación y por haber dicho crucifícale en lugar de poderle salvar por la cobardía de Ponce Pilatos por la intriga de aquellos que sabían servidores de Dios por aquellos que actuaban mal y que hoy en día cada vez que condenamos a alguien o que decimos en buses o calumniamos a alguien estamos gritando crucifícale cada vez que le contestamos a mamá o a papá no ya voy déjame en paz estamos gritando crucifícale entonces Cristo murió no por voluntad del padre este el huerto de los olivos se conserva tradicionalmente se dice que son los mismos olivos que conocieron a Cristo que Cristo estuvo allí recordemos que los árboles pueden durar miles de años sin embargo un padre franciscano ahí decía mira se celebra se conoce el lugar pero se celebra el acontecimiento más que el lugar entonces no es lo importante si fue esta piedra o fue esta otra o si fue este este ramo o este árbol o este otro de hecho todavía tengo hojitas del ramo del huerto de los olivos pero más que nada es el lugar la ubicación más que el lugar propio o los árboles propios mira por ejemplo hay una cueva en Belén que se llama la cueva de la leche y que la tradición dice que María al amamantar al niño Jesús se le cayeron unas gotas de leche y que los ángeles rápido corrieron a recogerla en unas botellitas y se conservan ahí a saber si es cierto yo creo que no pero en la tradición y se conserva la la capilla de la cueva de la leche como que hay cosas más interesantes Cristo derramó su sangre y cayó en el suelo y fue pisoteada y fue lavada después con agua y jabón y la gente no iba a conservar la sangre de Cristo como un souvenir o demás entonces lo importante es que Cristo derramó hasta la última gota de sangre por nosotros y eso es lo importante ok bueno tenemos una otra pregunta no no ahorita no tenemos más preguntas este aquí en los comentarios este a Lorena González de verdad también le dice buenas tardes padre Jorge envía saludos nos envía saludos aquí y día de de ya es todo sobre lo que preguntas son las que nos hicieron llegar pues me despido de usted y les agradezco mucho su participación este me voy porque ya está calando el sol estamos como en México que la temperatura es de más de 115 grados Fahrenheit o sea ha llegado a 50 grados este y en la ciudad de México están a 33 grados centígrados o sea es alrededor de más de 90 y tantos y a 100 grados Fahrenheit así que bendito sea Dios aquí no está tan fuerte el sol pero sí quema sí quema claro que sí tenemos tenemos temperaturas estos próximos días también ya más altos pues muchas gracias mi querida Juanita gracias a usted que Dios los acompañe les bendiga el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuídese mucho y hasta pronto mañana primero Dios chao chao Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Marta de México K de México Gracias por ver el video.